La mentira es de todos los días La mentira es de todos los días La mentira es de todos los días Un viento de plomo por dentro te rumia Te ensucia la lluvia Sonrientes vampiros escupen tu cara con tu propia sangre La verdad es traición a la patria La izquierda se arrastra En nuestra ciudad La colcha se estira a mi Sangre te mira La gente camina a sus cuerpos Dublados dentro de un, dentro de un reloj Seres devorados por el tiempo muerto Millones tan solos como en un desierto Ciudad capital, mercado enorme Las cabezas ruedan sin saber a dónde El amor se escurre por la alcantarilla Sentada en la silla Pensando en la guerra Te miro comer La sangre gotea Te beso la sien Y ante mi nariz Como a un gran cien pies La historia se mueve Y los que la atoran Se van a morir Se van a morir Se van a morir Se van a morir Y los que la atoran